El Real Madrid es campeón de la Copa Intercontinental de Baloncesto. El equipo de Palo Lasso cierra un curso histórico y casi irrepetible conquistando en Sao Paulo el quinto título de una temporada en la que se han logrado Supercopa de Europa, Copa del Rey, Euroliga, Liga y Copa Intercontinental en 365 días exactos. El segundo partido entre el Real Madrid y el Bauru Basquet arrancaba de manera inmejorable. El equipo madridista comenzaba con un 12-0 de inicio con 5 puntos de Carroll y 4 de Joule, aparte de los puntos interiores de Ayon y Felipe. Los paulistas comenzaron a enjugar la distancia hasta situarse a 4 puntos con el 15-11, aunque en el final del primer acto Nozioni asumía la responsabilidad anotadora para con 7 puntos seguidos poner el 24-15. En el segundo cuarto el Bauru, gracias a la dupla formada por Meindel y Mineiro y a la descalificación por doble técnica al Chacho por parte del árbitro dominicano Reinaldo Mercedes, lograba empatar el choque a 29, entrándose en un periodo igualado hasta que de nuevo Carroll y Joule estiraban el marcador hasta volver a los 9 puntos de diferencia a 49-40, con el que el segundo partido de la final llegaba al descanso. El Real Madrid era un auténtico martillo en el aspecto reboteador y anotador. Tras los vestuarios el cuadro local comenzó a intensificar su ya de por sí agresiva defensa, gracias a la permisividad arbitral y lograba empatar el partido a 53, pero nunca llegó a colocarse por delante. La salida de Trey Tomkins fue decisiva en ese momento para la final y 7 puntos del norteamericano incluido un triple hacía que el Real Madrid regresara de nuevo a los 9 de diferencia al final del tercer cuarto 6-6-5-7. En el último periodo el Bauru llegó a colocarse a 5 como máximo, pero dos triples consecutivos del MVP de la final Sergio Joule dinamitaron el partido y ya no hubo opción para el campeón americano. El campeón de Europa, el Real Madrid, levantaba la Intercontinental y cerraba con este repoker de títulos un año histórico. El Real Madrid, campeón de todo en baloncesto, no se puede ganar más.